A donde quiera que me quieras voy A donde quiera y con cualquiera que me quieras voy Y con cualquiera que me conden en la mano Y que prometas que si te vienes que acá nos amo A donde quiera, a donde quiera voy Y con cualquiera que me cuento No pienso en seguir Me importa un poco lo que piensen ya de mí Así que ya hago es mi vida la que vivo Que mis fracasos y mis triunfos son muy mías A donde quiera que me quiera voy A donde quiera Y con cualquiera que me quiera voy Y con cualquiera que me quiera voy A donde quiera que me quiera voy Que mis fracasos y mis fracasos A donde quiera voy A donde quiera y voy ¡Gracias!